Tranquilo, decimos, oh, la prueba va a ser cargadero, ahora bien, la prueba, parece que estoy como un hipódromo cogiendo, ¿verdad? No, no, pero sigue ahí, sigue ahí, sigue dando vueltas, que está bueno. Tienes que entender también, no solamente que es necesaria, número dos, debes de entender que si la prueba viene a nuestras vidas, no te sorprenda. No te sorprenda, ¿por qué? Primera de Pedro 4.12 dice, amado, wow, yo cuando leo esa expresión, amado, yo me dejito delante de Dios. Cuando dice, como cantaban hoy, o ayer o hoy, vengo encierro, loco, como eres fiel, como yo te encontré, eso me derrite a mí. Cuando me dice, amado, pago, yo no sé, eso a mí me tiene enamorado. Por eso es que yo no me he podido salir de esto, pastor, y es como decía, y quisiera que esto no se grabara, no se viera, pero esto acá entre nosotros. Hacogido. Pastor, el evangelio, quiero que me entiendan, por favor, no me malinterprete, el evangelio es como la mafia. Si entra, puede salir, pero ¿qué te pasa? Te matan. Te matan. Esto es como la mafia, pastor, nada por espiritual, quiero que me entiendan, y los que están a la distancia me entiendan, por favor. Esto es como la mafia. Si vivimos un día, yo me alisto, y aquí no nos podemos oír, aleluya. No se vayan de esta barca, escúchalo, no te vayas de esta barca, porque si te vas y viene la tormenta, no puedo hacer nada por ti. Pero si estaré en la barca, el ángel de Jehová me dijo, que ninguno de los que están aquí va a caer. ¡Aleluya! 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 Es la Biblia. ¡Ay, sobró! ¡Tanco! Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, como si alguna, como adherís, como si alguna extraña cosa aconteciera. porque te sorprendes del fuego de prueba que ha venido sobre ti como si alguna cosa extraña aconteciera iglesia intentamos la prueba te está citando a Dios, no te olvides yo sé que el empujoncito ese nunca se lo van a olvidar alabado sea el nombre de Cristo el saldo 37 estoy terminando dice no te impacientes a causa de los malignos hago una pausa lo trajo porque sé por lo que viví anoche que aquí hay personas que también cerca de sus casas pastores tienen malignos te voy a explicar porque yo no presto atención porque nosotros no fuimos para la casa te digo que es mi casa entré a la casa pero antes de entrar a las dos de la mañana el bum 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 decía wow son malignos ¿sabes lo que? que tú llegues a un culto glorioso y al lado de tu casa hayan tres malignos bebiendo, peleando y escuchando música chavacara sé que aquí hay dos o tres que pasan por los niños se han quedado callados pero a veces nos impacientamos y queremos decirle dos o tres pero escucha esto dice la Biblia no te impacientes a causa de los malignos alabados en nombre de Cristo porque ellos son los que están permitiendo que Dios nos pruebe a nosotros ahora bien dice la Biblia no el ser humano sino lo que habita en ellos que los hacen ser eso dice el salmo que pronto serán cortados con gloria si el nombre de Cristo sea tu prueba no es para siempre un día se tiene que acabar no importando que lleve 17 años aleluya posiblemente hoy si acaba la prueba mañana yo no sé pero Dios sabe gloria maravillosa el 37 y 10 te dice que tienes que hacer mientras tanto en esta prueba número 1 verso 3 confía en Jehová ahora voy a hacer voy a terminar con esto verso número 4 del salmo 37 esto es para más pruebas número 2 deléctate cuando lleguemos ahorita si está el pum 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 voy a decir estamos en victoria y vamos para el cielo estamos en victoria y vamos para el cielo un paréntesis y perdónen voy a hacer eco a la palabra del pastor así que me cubrí desde el me fui detrás de ti que listo soy dijeron ahorita que de momento se dice una bachata que de Romeo lo dijiste muy bien me gustó como lo dijo porque hay algunos allá afuera que dicen que nuestras emisoras no queremos que se escuche bachata cristiana pero yo lo voy a corregir porque es que la bachata nunca se ha convertido como tú me vas a decir reggaeton cristiano si el reggaeton nunca se convirtió alabado si el nombre de Cristo no eso es música juntana música del diablo música del infierno que no se ha convertido y nosotros no practicamos eso lo que practicamos es vivir una vida separada para Dios y cuando veamos estos liberales que dicen que hay un cantante que canta reggaeton cristiano no te equivocaste ese canta reggaeton porque reggaeton nunca se convirtió si se convierte no canta más reggaeton canta la balsa adiós canta más reggaeton contamos contamos ya terrible vengan a ver da de fuego quiero terminar quiero terminar con favor ustedes me están provocando ustedes me están provocando pero que no van a terminar pero que no van a terminar después de la semana yo no gracias ustedes tienen un pastor gloria a Dios que yo sé que le enseñan gloria a Dios yo dije eso porque es que me provocó gloria a mi me gusta vivir para Dios que lindo Dios y no porque me gusta vivo para Dios me gusta pero vivo para Dios porque el Espíritu Santo está en mí si no no pudiera un pastor verso 5 el que está conmigo en el capítulo 30 en el salmo 37 dice verso 5 en el salmo 37 en el salmo 37 en el salmo 37 Gracias.